Bueno, y hablando precisamente del tema de seguridad en el país, Guatemala sale muy mal calificada a nivel internacional cuando se tiene que medir este tema. Hoy, un informe presentado por la Fundación para el Desarrollo Fundesa dio a conocer que Guatemala desembolsa el 7.6% de su Producto Interno Bruto para temas de seguridad. La Fundación para el Desarrollo Fundesa Bien, falta mucho por hacer. Hay algún avance, lo que hablábamos y lo que mirábamos hoy es que hay algún avance, pero ciertamente hace falta mucho por hacer. En temas de inseguridad somos el puesto 142 de 142 países que se miden. Eso no puede seguir siendo. Guatemala tiene que mejorar y esperamos que todos trabajando gobierno con el sector privado conjuntamente lo podamos hacer. La informalidad, el contrabando, son temas que han sido una piedra en el zapato para el crecimiento económico en los últimos 20 años. Esos son temas que básicamente ningún gobierno les ha entrado de forma frontal. No, 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 no Gracias por ver el video.